Estamos súper emocionados y en casita también lo invitamos a que pueda recibir esta, para nosotros, primer clase de Náhuatl. Y tenemos a nuestra profesora de Náhuatl, le damos la bienvenida a Ceci Esquivel Méndez. Ella es profesora y forma parte de la Iniciativa Portadores de Náhuatl y nos va a enseñar las primeras, los primeros fininos del Náhuatl, se podría decir. Bienvenida. Bienvenida, Ceci, qué gusto tenerla, vamos a tener una clase tan fuera de lo común, qué emoción. Sí, estoy súper emocionada, ¿cómo está? Hola, bien, gracias, verdad, por la invitación, me siento muy contenta de estar aquí con ustedes. Me voy a tratar de presentar un poquito en Náhuatl, ¿verdad? Sí. Bien, bien, buenos días a todos ustedes, mi nombre es Ceci, mi apellido es Esquivel, y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. ¡Me encanta! Un aplauso para Ceci, porque vamos a aprender Náhuatl. Tengo que lograr eso que ya. No, y de verdad que cuando lo escuchamos, lo veo como un idioma bastante complejo y difícil. ¿Sí será que es difícil, Ceci? Pues, en mi caso, yo lo siento a veces hasta como un poco más fácil que el inglés, ¿verdad? Pero a veces las personas que pueden inglés dicen que es un poquito más fácil inglés que Náhuatl, entonces creo que ahí depende de la persona como lo tome para aprender. Yo me caí en las nubes, Ceci, cuando la escuché, para qué le voy a mentir, ¿verdad? Pero qué bonito que esto se da en nuestro país, que todos tenemos la oportunidad de aprender Náhuatl. Ceci, pues, estábamos hablando de que aquí en el país todavía hay mujeres nativas, hombres también nativos, que son Náhuatl hablantes y ya están con una edad bien avanzada, entonces no queremos que esto se pierda, nosotros los jóvenes también podemos aprender Náhuatl y ahora Cecia, pues, nos va a dar estas clases para que a usted también, si le gustó, además de que puede ir a aprender ya formalmente junto a ella, pues, en esta ocasión aprenda las palabras básicas. Nosotros en el occidente del país tenemos todavía personas indígenas que tienen el idioma, ¿verdad? Y que usted, qué bonito sería ir a platicar un poquito con ellas y comprender nuestro idioma también, ¿verdad? Así que usted manda, Cecia. Ay, no nos vaya a aplazar, Cecia, que es nuestra primera clase. Yo estoy emocionada. Bien, vamos a empezar. Ok. Voy a parar y vamos a tomar aquí el... Ahí está. ¿Cuáles son las primeras claves que nosotros aprendemos en la primera clase del Náhuatl? Y bueno, aprendemos los saludos, ¿verdad? Que sería en Náhuatl, ne tapalulis. Que sería aquí los saludos. Ah, los saludos se dice ne tapalulis. Sí. Vamos a pronunciarle la cuenta de tres. C, U, M, Y. Ne tapalulis. Ne tapalulis. Su su yek. Muy bien. ¡Uh! Me encanta cómo ella responde. Sí. Necesito palabras de aprobación en Náhuatl también para decirme bien. ¿Cómo se dice bien? Yek. ¡Yek! Y pantililis. Felicidades. ¿Pantililis? Sí. Vale, felicidades. Bien, tenemos el primer saludo que es yek peina. Este se utiliza más en Santo Domingo de Guzmán y se interpreta como buena mañana. Como buenos días, por decir así. Exacto, como buenos días. Yek peina. Yek peina, hola El Salvador. Yek peina. Yek peina. Luego seguimos con el de la tarde, ¿verdad? Que sería yek y utak, que es buena tarde, buenas tardes. Es decir que si yo digo como buenas, solo el buenas, sería yek. Yek. Y la mañana es peina. Sí, peina. Y de utak, la tarde. Sí, su su yek y pantililis. Muy bien. Y vamos por la noche, ¿verdad? Y tenemos que es yek tayúa. Yek tayúa. Sería buena noche, buenas noches equivalente. Bien, vamos a pronunciar los tres, ¿verdad? También en casita, todos a pronunciar y a aprender alguna palabrita en náhuatl, que nos hacemos portadores del náhuatl al aprender una palabrita. Ya somos portadores del idioma náhuatl. Y empezamos. Yek peina. Yek peina. Yek y utak. Yek y utak. Yek tayúa. Yek tayúa. Su su yek y pantililis. Muy bien, felicidades. Y vamos a seguir. Y vamos a aprendernos palabritas que les pueden hacer, que pueden ser útiles en casita, ¿verdad? Para los pequeños de la casa. Y vamos a aprender a decir cómo se dice profesor en náhuatl o profesora. Y se dice tamachitiani. Tamachitiani. Que es profesor o profesora. Tamachitiani. Tamachitiani. Su subjek. Muy bien. Y para decir estudiante tenemos mu mach. Mumachitiani. Estudiante. Mumachitiani. 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 Estudiante. Bien. Ahora vamos a pronunciar las dos. La primera, tamachitiani. Tamachitiani. La segunda, mumachitiani. Mumachitiani. Su subjek. Muy bien. Luego podemos... Su subjek. Ah, no. Su subjek. Su subjek. Su subjek. Aquí lo podemos escribir para decir muy bien. Su subjek. Eso es muy bien. Muy bien. Su subjek. Muy bien. Su subjek. Su profesor. Jek. Caramba, profesora, que quiero copiarla bien. Bueno, vamos a... No, es mumachitiani. Mumachitiani. Tú eres una mumachitiani. Yo soy una... Y ella es una tamachitiani. Una jek mumachitiana. Bueno, mumachitiana. Su subjek. Así se dice. Yo soy buena estudiante. Soy una jek mumachitiani. Jek mumachitiani. Su subjek. Muy bien. Y bueno, esa me encanta. La de su subjek. Su... Sujek. Sujek. Su subjek. Su subjek. Su subjek. Muy bien. Muy bien. Ahí está. También podemos aprender cómo se dice cuaderno, ¿verdad? Que es... Amatzin. Ese es... Cuaderno. Amatzin. 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 Cuaderno. Amatzin. Amatzin. Cuaderno. Y para decir libro tenemos, aquí lo vamos a escribir. Amatzin. 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 Sucsuljek y pantililis. Sucsuljek para mí. O sea que cuando cumplas años te voy a decir, yo pantililis. Y pantililis. Y pantililis. Feliz cumple. Y pantililis también. Felicidad. Y pantililis. Y pantililis. Muy bien. Vamos a escribir y pantililis. Y pantililis. Felicidades. Ahí está. Y pantililis. Y pantililis. Felicidades. Y pantililis. Y pantililis, Dani. Felicidades. Y gracias como digo. Ay no, Dios mío. Se me va a pasar toda la mañana. Para poderte responder. Tenemos dos palabras para decir gracias. En Santo Domingo de Guzmán es más notorio decir padiush. Varía por zonas. Gracias. Sí. Padiush es el más común. Pero este es como nahuatizado. A veces lleva parte de español y nahuatl. Entonces la palabra correcta que como iniciativa estamos tratando de que sea la, que no se pierda. Y es, es tazujukamati. 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 Ambas significan gracias. Tazujukamati. Sí, muy bien. Tazujukamati. Tazujukamati. Ahora les voy a enseñar una pequeña presentación en agua para que puedan presentarse y decir su nombre. Ok. Qué chivo. Vaya. Es bien interesante, ¿verdad? Mañana sí vamos a entrar. Mañana no va a hacer un examen. Así que mañana sí vamos a entrar. Vamos a empezar el programa. Muy bien. Tenemos para decir yo me llamo, decimos Naja Nutugay. Naja Nutugay. La K en medio de las palabras en idioma náhuatl se pronuncia como G. Naja Nutugay, que sería yo me llamo. Y ahí decimos nuestro nombre, ¿verdad? Naja Nutugay, Cecia, por ejemplo. Bien. Bien, y ahí pongo... Naja ninemi tik. ¿Qué sería? Yo vivo en, para decir dónde vivimos, ¿verdad? Naja ninemi tik. Y ahí decimos el lugar. Naja ninemi tik. Sí. ¿Cómo dice que la K se transforma en una? La K en medio de las palabras suena como una G. Ok. Eso sí está en medio, si está al final. Si está al final suena como K. Como K. Por ejemplo, yek, ¿verdad? Ajá, yek. Yek, tik, 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 también. Y nutugay. Nutugay, ajá. Naha significa yo. Naha yo. Sí, muy bien. Nutugay me llamo. Ajá. Como ajá. Ajá. Tugay solo es nutugay es me llamo. Ajá. Me llamo. Naha nutugay Pamela Celaya. Sí, para decir, yo estoy feliz, ¿verdad? De estar aquí. Naha nipay. Pal ninemi. Naha. Nipay. Naha nipay. Pal ninemi nigan. Yo estoy feliz de estar aquí. Pal. Yo estoy feliz. Pal. Ni, ne. De estar aquí. Ni. Ahí nuevamente hay una K en medio, entonces sería ni pagi. Sí, ni pagi. Naha nipay, pal ninemi niga. Ajá. Por ejemplo, una presentación, así como la hacen por aquí, ¿verdad? Jek angwalastiguit. Bienvenidos. Naha nutugay. Yo me llamo. Naha nini mitik. Yo vivo en. Y naja nipay, pal ninemi nigan. Yo estoy feliz de estar aquí. Sí, lo intentamos. Vamos a ver. Ya rápido me confundo. Es angwalastiguit. Angwalastiguit. Angwa. Angwalastiguit. Jek angwalastiguit. Sí, suksur yek. Jek angwalastiguit. Ajá, suksur yek. Muy bien. Bien, vamos a pronunciar a la cuenta de tres. Se, u, me, yek. Jek angwalastiguit. Jek angwalastiguit. Naha nutugay. Naha nutugay. Naha ninemi tik. Naha ninemi tik. Naha nipay. Naha nipay. Pal ninemi nigan. Pal ninemi nigan. Suksur yek. No sé quién quiere hacer esta presentación. No sé quién quiere hacer esta presentación, ya con su respectivo tatas. Vaya. Jek angwalastiguit. Jek angwalastiguit. Naha nutugay. Pamela. Zelaya. Naha ninemi tik. San Salvador. Naha nipay. Nini nigan. Suksur yek. Y pantilili. Wow. Qué chato. Muy bien. Flesipada padius. Gracias, gracias. Padiush. Y no sé qué significa. Suksur padius. Muchas gracias se dice, ¿verdad? Y al final de la presentación. Suksur padius. O sea que el suksur es como un agregado más. Como muy. Ajá. Muchas gracias. Suksur padius. No sé. ¿Ustedes se animan? Sí. Muy bien. Ok. Jek angwalastiguit. Naha nutugay. Daniela Bracamonte. Naha ninemi tik. Santa tecla. Naha nipagi pal. Ninemi nikam. Uh. Suksur yek. Bien. Y pantilili. Hola, El Salvador. Pasukamat. Gracias. Pasuk yek. Muy bien. Excelente. Muy bien. Bien. Ay, todavía vuelvo a ver. ¿Cómo puedo decir, en vez de decir, yo estoy feliz de estar aquí, yo estoy triste de estar aquí? No porque esté triste, sino que para decirlo en algún momento con alguien. Podemos decir, aquí se lo alegra. Ajá. Mi amor, estoy triste. Quería hacerlo. Ahora que lo viera, decirle así, que no me entendía. Podemos ponerle el té aquí que está negando y eso nos da como, no estoy feliz, entonces estoy triste. Entonces es naha nipagi pal. Naha te nipagi, yo no estoy feliz. O yo estoy mal. Naha ninemi teyek. Naha ninemi teyek. No estoy bien. El té es como el negativo. Y no el negativo, el que el contradice. Ah. Exacto. Naha te nipagi pali nemi ni kan. Así. Ajá, pero así. Naha te. Naha te. Naha te. Naha te nipagi pali nemi ni kan. Naha te. Suf, suf, yay. Muy bien, excelente, muy bien. Qué bonito. Muy bien. Y si quiero decir salud porque estornudé. Yay. Ah, no. Debe ser abuelo. Ahí, a veces, a veces a las personas, bueno, antes no sé si han escuchado a los abuelos, decían, Jesús, ¿cuál es lo de estornudé? Ajá. Ajá, entonces ahí lo podemos utilizar, ¿verdad? A veces. El Jesús. O cómo. Sí, sí, puede ser. Yo conozco bastantes personas que dicen. Y yo digo Jesús y tú me decís Padiush. Padiush. Ajá, entonces podemos utilizar en estas palabras, podemos decir, referencia a nuestro Dios, ¿verdad que soy? Es Tjut. 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 Y si digo te quiero mucho o te amo. Claro que sí, ya vamos a ver esas palabritas. Muy bien, excelente pregunta. Uuuh, de romántica. Y yo de peleonera. Y también tenemos palabritas para poder enamorar. Muy bien. Es que ya lo habías preguntado vos. Entonces tenía que decir otra cosa. Ajá, entonces ya cuando regreses del drama, tienes que decir te amo. Ajá, cabral. Es así. Muy bien, y vamos a aprender a decir, yo te quiero mucho. Tenemos esos, no me digas, no me digas. Entonces sería Naja. Naja, ¿yo? Yo. Naja. Nemiets negui. Ah. Naja, Nemiets negui zuxul. Ay, me voy a pasar por aquí porque eso tiembla. Eso tiembla. Yo necesito concentrarme. Así me mueve la letra. Es Naja, Nemiets negui zuxul. Naja, Nemiets negui zuxul. Ajá, la Dani me está copiando. Yo le estoy copiando. Nemiets negui. Yo te quiero mucho Y aquí abajito vamos a poner Yo te amo, ¿verdad? Yo te odio también Alguien se lo merece Y eso es yo te amo Este es, el primerito es Yo te quiero mucho Y así le queremos decir Yo te quiero mucho, mi amor Le agregamos Es como mi amor Entonces si le digo gracias, mi amor Es yo te amo Aquí sí cuesta decir te amo Yo te amo No se le tiene que decir a cualquiera Por eso es difícil Será que el T Se ve interpretado por el N-I No El T se ve interpretado por el MET MET Sí En náhuatl para las conjugaciones de verbos Existen prefijos sujetos No es como en inglés Que ponemos el pronombre Y ya el verbo ya lo dejamos Con sus respectivas reglas, ¿verdad? En náhuatl no En náhuatl nosotros tenemos estos prefijos sujetos Que nos indican quién realiza la acción Porque yo puedo quitar el Naja Y esto puede seguir diciendo te amo Pero ¿quién nos está dando la pauta Que estoy hablando de yo? Nos está dando la pauta el Ni Ni Sí Ni me está indicando que estamos hablando de De yo Naja 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 Entonces por eso tenemos Ni prefijo sujeto Que hace referencia a Naja MET Es significante Y TASUKTA es el verbo amar TASUKTA 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 Naja ni MET TASUKTA Naja ni MET TASUKTA Naja ni MET TASUKTA Vamos a pronunciarlo ¿Qué les parece? Ok Vamos por el primero La cuenta de tres Se O Naja ni MET TASUKTA TASUKTA Naja ni MET TASUKTA 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 Subjek. 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 ¿Y odio? Aquí en este caso le podemos poner siempre el té, ¿verdad? Yo no... No te amo. Si no te amo, no. Es como... Nahate nimetstazuta. Nahate nimetstazuta, ¿verdad? Con lo enojado. Yo te odio. Yo te amo. Nahate nimetstazuta. Muy bien, excelente. Ok, muy bien. ¿Saben? Otro dato importante que les quisiera compartir es que el náhuatl se ve reflejado en la toponimia de nuestro país. Por ejemplo, tenemos lugares que su palabra está directamente en náhuatl. Por ejemplo, yo le voy a dar dos palabritas en náhuatl y ustedes hagan como una similitud a qué lugar tiene el sonido. El tú, compadre. El tú. Le vamos a poner tépet, que es cerro o montaña. Y voy a poner cuat. Tépet. Y cuat que es serpiente. Ok. Ajá. Tenemos un lugar que lleva estas dos palabras. Solo, claro, en diferente escritura, ¿verdad? Luego de varios sucesos que se fue perdiendo el náhuatl, fue adoptando otra escritura. Pero tenemos cuatépet. El lago de cuatepeque decimos. Ajá. Entonces, eso significa cerro de la serpiente. ¿Lago de...? O sea, que cuatepeque se diría... El lago de cuatepeque es el cerro de la serpiente. Cerro de la serpiente. Cerro de la serpiente. Ah. Qué interesante. Son sonate, que se escribe así en náhuatl, que significa innumerables aguas. Ah. Qué interesante. O sea, que muchos lugares de El Salvador poseen un nombre náhuatl y tienen significado. Sí. Así es. También tenemos metapan. En idioma nuevo se pronuncia metapan. Metapan. Ok. Metapan. Se escribe así. A mí empezó siendo metapan y luego lo fuimos modificando. Sí. Meta es piedra de moler y apan es río. Entonces, significa río de piedra de moler. Guau. Metapa. Era verdad? Sí. Metapan. 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 Tiknawa. En práctica. Y así podemos encontrar a veces más lugares. No, nosotros no hablamos náhuatl. Por ejemplo, tenemos una palabra bien común que utilizamos. Y es, no sé si la han escuchado, pero a veces decimos, allá viene Michuli ah mira mi chuli lo que dice pero eso es una palabra totalmente de origen náhuatl porque viene de de chule que es marido entonces qué decimos cuando decimos mira lo que te dijo mi chuli o sea mira lo que tengo mi marido decimos literalmente voy a apuntarlo para cuando me case muy interesante yo creo que como cualquier idioma verdad es de repasar y de practicarlo verdad para que estén en casita esperamos que también hayan apuntado vamos a subir la hoja de pame porque la mía es un jeroglífico no se entiende a la mía de mi de mi letra es que la mía no pase la caligrafía entonces vamos a subir para que también usted pueda comenzar a aprender bien dice aquí verdad cecia que por una palabra que nosotros ya nos aprendamos de náhuatl pues formamos parte verdad de toda la población que puede hacerlo a nuestros niños también por lo menos los buenos días buenas tardes y buenas noches tenemos que inculcárselo mil gracias por habernos acompañado esta mañana y traernos esta riqueza cultural del salvador para dios tamach tiani te da cadena Muy bien, muy bien, excelente. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Gracias, maestro. Muy bien, excelente. Ahora dile, gracias por habernos visitado. Pronto, pronto. ¿Cómo podemos decir como, gracias por ver Hola El Salvador? Gracias por ver Hola El Salvador. O sintonizar Hola El Salvador aquí. Padiush, guichía por ver, Hola El Salvador. Entonces, Hola El Salvador, los nombres que son como propios, ¿no? No tenemos traducción. Padiush, tenemos el verbo chía que es mirar, ¿verdad? Entonces, guichía por mirar. Gui chía. Gui chía. Padiush, guichía, Hola El Salvador. Y gracias por visitarnos. Gracias por visitarnos. Ajá, o por venir, porque usted vino y nos dio la clase. Tamachitiani, ¿cómo le digo? Vale, vamos a escribirlo por acá, para que quede. Quiero ponerle tamachitiani a mí. Para decirle, padiush, tamachitiani, tendría que decirle padiush, por venir. Tamachitiani, por venir, ¿verdad? Ajá. Pad, por, por venir, ¿verdad? Aquí tenemos el verbo witz, que es venir. Entonces, tenemos por venir, tenemos... Si usted me lo está diciendo a mí, lo ponemos... Pad, por venir. Pad, ti, witz. Ajá, Pad, ti, witz, a Hola El Salvador. Y aquí ponemos ga, Hola. Ga. Ga es como a. Ajá. Entonces, sería padiush, tamachitiani, paltiwitz, Ka, Hola El Salvador. Susul, ya. Muy bien. Ah, pues ahí está. Ahí está lo que queremos decir. Pad, ti, tamachitiani, paltiwitz, Ka, Hola El Salvador. Te da, Ga. Ay, qué va. De nada, Susul, Pad, y a ustedes también por la invitación. Qué bonito. Hagamos la invitación para que muchas personas también puedan estudiar náhuatl con ustedes. Claro que sí. Yo los invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook como Iniciativa Portadores del Náhuatl. Impartimos cursos de diferentes niveles, a uno, a dos, y así sucesivamente. Y ahí, pues, subimos información sobre los cursos nuevos para que se puedan inscribir. Tenemos una escuela virtual donde pueden recibir sus clases desde su casita o desde otros países. Y también tenemos presencial que actualmente se está dando el nivel a uno en la Biblioteca Legislativa los sábados. Así que en nuestra página de Facebook, ahí subimos su información para que todas estén pendientes y todos podamos aprender náhuatl. Y no dejemos que nuestra lengua indígena muera, ¿verdad? Ya que son pocos los náhuatlantes y por qué no ser nosotros, ¿verdad? Para poder aprender nuestro idioma náhuatl, ya que es algo nuestro, ¿verdad? Algo que debemos de amar y apreciar antes que otras culturas extranjeras. Y el náhuatl no significa ir para atrás y no significa rescatar nuestra historia y mantenerlo nuestro vivo. Muchas gracias a todos ustedes. Qué bonito, de verdad, inscríbanse para aprender náhuatl. Qué bonito sería de que todos supiéramos, ¿verdad, náhuatl? Y que así permanezca en nuestra cultura. Gracias, mis. Muchísimas gracias. Gracias, damashtiani. Con esto continuamos con Matiol El Salvador. Algún día lo voy a aprender en náhuatl. ¡Dá, Anibus!